Asociaciones de mujeres, grupos organizados, proyectos individuales y negocios de los sectores de artesanía, actividad agropecuaria y ganadera, turismo, comercio, área textil y servicios, se replantean y siguen adelante con el acompañamiento del movimiento BO. Se tratan de 110 emprendimientos que forman parte de esta iniciativa y buscan impulsar la economía en Buenos Aires de Punta Arenas. El movimiento lo que pretende es ayudar e impulsar el desarrollo de los emprendedores del cantón. OBO, One Village, One Product, un pueblo, un producto en español, impulsa la economía del cantón mediante la ayuda de los emprendedores. Durante el 2019, con el apoyo de la administración y la aprobación del Consejo Municipal, se implementa el movimiento OBO, que tiene como propósito impulsar los productos identitarios del cantón. Llevamos un inventario de 110 emprendimientos y a través de la gestión que realiza la oficina, hemos querido de alguna forma promover a través de plataformas virtuales la comercialización de sus productos. Nosotros estamos trabajando más a raíz de toda esta situación, son las mascarillas, mascarillas que cumplen con todos los requerimientos del Ministerio de Salud, tanto como el filtro y las telas que el Ministerio de Salud dijo. Estamos trabajando también las mascarillas personalizadas, las hacemos a gusto del cliente. Eso es, digamos, lo que más hemos estado trabajando en este momento. En este caso, lo que hemos hecho es apoyarnos en las partes de las redes sociales principalmente. De ahí las personas o los interesados nos hacen una serie de encargos, entonces lo hemos hecho por encargo. Ha sido muy complicado porque antes era mucho más fácil para poder movilizarse y nos facilitaba llevar los productos. En este caso, la miel de abeja nos daba la oportunidad de darnos a conocer más que es una miel natural, la forma de producirla, que no se agregan químicos para curar de nada, sino que se le deja más bien miel propia de ella para que se alimente y así entonces la miel nunca va a estar contaminada. Yo calculo que vendo más aquí en la casa que cuando vamos a las ferias. Yo la verdad que, bueno, en las ferias nosotros casi no vendemos y yo calculo que ahora con esta pandemia va a ser peor, ¿verdad?, la cosa. Entonces, por eso digo yo que yo aquí he vendido bastante, casi no se pasa un día que no se vendan por lo menos tres matos. En este tiempo, bueno, estoy con lo que son los queques, almuerzos, regalos personalizados, hacemos telegramas, vamos con todas las medidas de seguridad que nos pide el Ministerio de Salud, entregamos los regalos, mantenemos la distancia y yo me voy, me retiro del lugar. La gente me llama y me hace los encargos y yo los llevo. Eso es más o menos lo que he estado haciendo. Desde el 2019 se implementa el movimiento OBO en el Cantón de Buenos Aires.